Se registró un robo de casa habitación en el fraccionamiento Loma Bonita, donde un sujeto aprovechó que los dueños se encontraban fuera de su hogar y se introdujo para sustraer herramienta. Los vecinos del lugar se percataron y proporcionaron las características físicas del mismo. Minutos después, mediante la filiación proporcionada, se logró localizar al presunto delincuente en la calle Río Volga y Prolongación Gaviota del mismo asentamiento, el cual responde al nombre de Manuel Fernando Mireles, guerrero de 26 años de edad, domiciliado en la colonia Asentamientos Humanos. Al momento del arresto se le aseguró una sierra, un cerrucho, una pulidora, varios juegos de desarmadores y herramientas varias propias de una carpintería, todo propiedad del denunciante. Por lo que fue internado a los separos municipales y después turnado ante la Fiscalía General del Estado de Durango para su investigación. Gracias. Gracias. Gracias.